Este es un espacio muy importante ya que nosotros consideramos que la participación del conjunto de los trabajadores en el cuerpo de administración del Instituto nos brinda la posibilidad de discutir la situación del Instituto pero además de poder plantear la defensa de nuestra obra social, la defensa de nuestras condiciones previsionales. Desde este espacio político, desde el TEP, hemos logrado el año pasado que la legislatura provincial se exprese respecto de la ley 27.260 del gobierno nacional que plantea armonizar todas las cajas que todavía se mantienen en la órbita de la provincia y es así que nos dimos la tarea de plantear con absoluta claridad que no vamos a aceptar el conjunto de trabajadores y trabajadoras ninguna armonización y ninguna pérdida respecto de nuestras condiciones previsionales.